Hablamos ahora de nuestro homenaje a los maestros rurales. Hoy es su día, vamos a conocer cómo se trabaja en una escuela rural de Pilkin y Show. Asisten solo 11 chicos, jornada extendida, desayunan, almuerzan y también toman la merienda. Los que no pueden ir a la escuela reciben clases en sus casas y son los propios docentes los que salen a recorrer. ¿Se han preguntado alguna vez qué sería de los pueblos y parajes sin el aporte de los maestros y maestras que surcan largos caminos en condiciones muchas veces adversas, tanto de tiempo como de movilidad? La realidad de los docentes rurales es bastante diferente a la de un maestro o maestra de una escuela de una gran ciudad. A la escuela 22 de Pilkin y Show, a 94 kilómetros al sur de Maquin Chau, asisten 11 estudiantes. Sus directivos y docentes nos cuentan cómo es el día a día. Es la jornada completa, ingresan a las 8 y media, 9, depende a qué hora se prenda el equipo de electricidad. Hasta las 4, 4 y media, 3 y media, tienen que estar 8 horas. Acá desayunan, almuerzan, meriendan. Aparte de las áreas, tienen talleres de artística, de audiovisuales, de artesanías, audiovisuales, inglés y danza. Yo trabajo como docente MAI en discapacidad mental y estoy cada 15 días acompañando a los estudiantes que tengo a mi cargo. La verdad que se complica, sobre todo por el tema de los caminos, las inclemencias climáticas. Y bueno, por ahí contar con recursos para esta especialidad también, a veces se nos genera complicación. Y bueno, no somos muchos los que trabajamos en esta especialidad, sobre todo acompañando a los estudiantes en estas escuelas rurales. Y después los días viernes, entrego actividades en el campo. Tengo alumnos del campo, así que los voy, los visito, le entrego las actividades. Y bueno, hacemos las actividades y regreso de nuevo al establecimiento. La escuela tiene su impronta como para trabajar este proyecto. Y acercar a los chicos del paraje las posibilidades como para poder retomar en residencia. Porque el secundario es a partir de que uno deja a los 4 o 5 años, puede tomarse. Y en este caso tienen que viajar los chicos de residencia. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Estudiar. Jugar. Me gusta la escuela. Y también hago una boina. ¿Una boina? Sí. Ajá. ¿En un taller? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que hiciste? A ver, ¿cómo? Con lana y una aguja. Ajá. Y ahí pienso. ¿Qué es lo que más te gusta? Aprender a estudiar. Y a leer. ¿Qué hacen durante el día? Trabajamos matemática y eso. Ajá. También nos dan sumas para trabajar con la computadora. Ajá. ¿Qué más te gusta venir a la escuela? Aprender a estudiar, a jugar. ¿Cuáles son las materias que más te gustan o los talleres? Matemática. ¿La matemática te gusta? ¿Te gusta compartir con tus compañeritos, amigos? Sí. ¿Qué hacen? Jugamos. ¿A qué? A la escondida. Al fútbol. Aprender a estudiar. 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 Aprender a estudiar.